Bueno, pues hoy, como bien has dicho, es San Valentín. Y claro, es un día lleno de amor por todas partes, corazones allá donde mires. Cada vez que vas a un restaurante lo que te vas a encontrar es muchísima gente y los manteles rojos con sus corazones ahí plantados. Bueno, hasta las floristerías están vacías. Bueno, y aunque es el Día del Amor, hay mucha gente como yo que no lo celebra. Y vosotros, los argandeños, ¿qué pensáis de San Valentín? ¿Lo celebráis? ¿No lo celebráis? ¿Regaláis algo? ¿Qué hacéis con San Valentín vosotros? Vamos a escucharlo. Ah, San Valentín. Porque es muy bonito, el que eres ese. A ver, San Valentín, el Día del Amor, los más bonitos del mundo, ya está. Pues lo mismo, lo mismo. Lo mismo. No voy a decir lo que opino. Dígalo, porque todos pensamos lo mismo. Yo no, para mí no hay día ese. Todos los días son lo mismo. Ese es de... ¿La vida, todo? De los almacenes. El cariño para toda la vida. ¿Qué opinan ustedes de San Valentín? De San Valentín. Me encanta, es que Valentín me encanta a mí. Es que me encanta, vamos. Es que me encanta. Porque me gusta mucho, estoy enamorado muy bien de la señora. Y ya. ¿Qué celebra San Valentín? Celebro cuando he podido, cuando era joven. Ahora no. Ahora no puedo. Un ramo de flores a su adama. ¿Te he regalado algo? Hombre, claro. Un ramito de flores bien guapito. ¿Ustedes opinan que San Valentín está hecho por las marcas y... Sí. ...los científicos comerciales? Sí. ¿Pues le decías lo que opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues nada, pues que está hecho por las marcas. ¿Ustedes qué opinas? Yo no opino nada, hijau. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Qué opinas ustedes de San Valentín? De San Valentín, yo es que no le conozco. ¿Es día de los enamorados? Bueno. ¿Es día de los enamorados? Amigo. ¿Esta se va a ver en la tele o no se va a ver? La radio, hombre. Ah, en la radio se va a ver. ¿Qué opinan ustedes de San Valentín? Bueno, pues que para los jóvenes y para eso, pues bueno, porque está muy bien. ¿Y usted lo celebra? Pues mira, yo no, pero soy viuda. Con lo cual... ¿Y no? ¿En qué opina de San Valentín? Mis hijos sí, lo celebrarán, claro. ¿Qué opina, yo qué sé, que se debe hacer más días o qué opina? Ah, no, no, no. Oye, con una vez al año ya está bien. Igualmente, exactamente igual. Yo, San Valentín, es verdad que era para jóvenes, ahora, bueno, ya lo vas dejando para los hijos, lo que están diciendo. Pero sí, es bonito, es un día bonito. Porque el amor siempre es bonito. Amor a todo, a las personas, a los animales, a todo. ¿Qué opina usted de San Valentín? Está la crisis muy mala cosa, con lo cual yo creo que vamos a pasar de San Valentín, ¿eh? Pues yo opina de San Cristina, ché. Hombre, yo creo que tiene mucho de comercial. Es puro comercio. Y para la gente joven, pues a lo mejor les hace ilusión y tal. Pero bueno, cuando ya pasa de una determinada edad, yo creo que es puro comercio, ¿eh? No, no, no. No. ¿Y usted qué opina? Pues igual, que para la gente joven que se acaba de conocer, los que están enamorados, pues será una fecha simbólica. Pero los que ya tenemos una edad... ¿Y con los años se van a estar enamorados? Sí. O sea, no es igual. No es igual cuando eres joven, que pues tienes, no sé, otras perspectivas y tienes otra forma de pensar. Cuando ya eres adulto, aunque sigas con una persona a 40 o 50 años, pues claro, el amor ya no es lo mismo. Es una convivencia, es una rutina. Entonces, como que ya no tienes esa ilusión. Hay que ver los romanticones que sois, ¿eh? Bueno, San Valentín está considerado como un día que se han inventado los comercios. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que lo aprovecha para tener un detalle con su pareja y decirle lo mucho que la quiere, lo mucho que la necesita y bueno, esas cosas que ya sabéis. Así que bueno, lo importante es quererse y si se quiere tener un día señalado para hacerlo, pues perfecto. Yo os dejo para que os queráis mucho hoy, pero sin pasaros. Adiós.